Bueno, seguimos con el doctor Tobón y ahora vamos a hablar de la tendencia de la educación en Colombia. Doctor Tobón, la educación en Colombia, hoy vimos el paro de los educadores ayer en las escuelas y colegios. ¿Qué va a pasar con la educación en Colombia? La historia vuelve y se repite, es cierto. Cada nuevo presidente que llega y el ministro de Educación dice que ahora sí va a haber educación y que van a mejorar la educación pública. La educación en Colombia, porque como es una economía de mercado, se divide en dos aspectos, la educación pública y la educación privada. De la privada, ¿para qué vamos a hablar? Eso es un negocio, es cierto. Si usted va a meter un hijo a un colegio privado, eso le cuesta 150 o 100 mil pesos mensuales o más, de matrícula, más buses y etcétera. Eso no es sino para los estratos cinco en adelante. Y los estratos mayoría que son uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué les queda? Hombre, o ahorcarse para educar a un hijo en la educación privada, o meterlo a la educación pública. Y ahí es donde está el calvario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la educación pública comprende, como la educación en general, la educación primaria, secundaria y la superior, ¿cierto? Supuestamente es gratuita la educación primaria y la secundaria. Gratuito es que está en la Constitución y que con eso barraganean los ministros de Educación. Pero eso no es cierto, porque en la realidad no es gratuita, puesto que no tienen capacidad para absorber la población en capacidad de estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona hace con esfuerzo su estudio en un colegio para terminar su bachillerato, colóquese, pues, en una universidad pública. Imposible. Ejemplos. Aquí en la Universidad de Antioquia, tengo entendido que se presentan cuatro o cinco mil personas para entrar a medicina para un cupo de 150 o 180. Entonces, imagínense la competencia. La mayoría se quedan afuera. Amén de que vienen con una preparación muy deficiente desde la primaria y desde el bachillerato, ¿cierto? Tercero, este es un país donde la cultura no juega un papel importante ni el Estado la promueve, ¿cierto? Los gobernantes son unos analfabetas y eso no importa, ¿cierto? Y los de abajo también. Es que este es un país que creo que el promedio de lectura al año es dos o tres libros. Y hay gente que nunca ha leído uno en su vida. Millones. Entonces, es un país sin cultura. Entonces, la educación no va a tener cambios. El Taur Santo se inventó, es que el programa Pilo, que no se inventa y no trampas, como el pócar marcado que maneja. Entonces, con la Gina Parodi, con esa joyita. Entonces, ¿qué hicieron? Los muchachos que ganaban las becas, ¿a dónde fueron a estudiar? A los Andes, a la Javeriana, a la Universidad Bolivariana, a la Universidad de Medellín, a la Universidad Privada, que le entraron miles de millones de pesos. Y en la Universidad Pública no le entró nada, que es mejor educación que la Universidad Privada. Entonces, todo es una farsa, todo es una mentira, todo es una manipulación. ¿Qué se hizo? Favorecer la educación, la Universidad Privada. Entonces, yo no creo que con este señor, que hace la 31 con la cabeza, el nuevo presidente, la cabeza, hay que decirle, mire, señor Duque, no se usa para darle a un balón, sino para pensar. Pero él hace la 31 con la cabeza. Lo movimos en televisión. Entonces, ¿qué va a cambiar en la educación? Nada. Esa era la secretaria de Educación que tenía el volardo de Peñalosa, el volardo más grande que hay en Bogotá. La tenía el ministro de Educación. ¿El secretario de Educación qué hizo? Nada, nada, que iba a construir colegios. Vea, hombre, a mí me critican mucho que porque yo soy pesimista. No, yo lo que soy es realista, que es una cosa diferente. Entonces, no puedo ver el país color de rosa. Segundo capítulo, la educación, veo otro fracaso. Pero no solo en la parte del gobierno. Hablemos del sindicato de FECODE. Ese es otro problema cuando FECODE, hoy en Colombia, la mayoría de instituciones educativas en Colombia están fracasando y colapsando en su infraestructura. Y nadie se preocupa. Y el gobierno nacional, por ejemplo, le voy a contar, doctor Tobol, el Ministerio de Educación le da un contrato de 409 mil millones de pesos a un peruano para venir a construir en Nariño, en Valle, Quindío y Rizalalda, y hoy no vemos los colegios en ningún lado. Lo que más sorprende es porque a un peruano, a mí sí me dicen que hay un ingeniero, que hay un arquitecto americano, suizo, francés, pero un peruano. Vea, es que el país es cantiflesco, eso es un chiste. FECODE es el sindicato más poderoso del país, tan poderoso como Ecopetrol, que es otro sindicato poderosísimo. Pero, ¿qué pasa con los maestros? Los maestros tienen gabelas, uno no puede decir que no, tampoco es que vivan tan mal, ¿cierto? Tampoco es que vivan tan mal, tienen ciertos privilegios salariales comparados con otras personas. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno les incumple permanentemente. Que la educación, entonces el Taur Santos, sí, ya la voy a arreglar. Cuando el Taur Santos diga que sí, no, no manda la plata, no manda la plata. Les ha incumplido en todos los acuerdos que han hecho. Entonces, ¿qué más hacen ellos? Tienen que salir a paro porque no les han cumplido. Y como es un sindicato tan poderoso, tienen capacidades de paralizar no solo la educación, sino el orden público externo en cuanto a las vías, etcétera. Yo creo que el gobierno nunca ha sabido manejar el problema de la educación, por una razón muy sencilla. No le invierte recursos, no le invierte recursos. Y nombra ministros muy ineptos. La Parodi, un personaje siniestro que estuvo hasta procesada por las... Ocaña la Gavarra, con su compañera afectiva, el aguilucho Álvarez, el aguilucho Álvarez. Se van a vivir felices a Nueva York. Pero el amor es muy bonito, al contrario, no hay nada. Segundo, segundo, nombra a esta otra señora que es una histérica. La gallo, no hay... El señor es histérica. El señor es lo que necesita un psiquiatra. Ahora la carrera no le entiende nada. Es una desesperación. Es una ansiedad. Una ansiedad permanente. Entonces, uno no sabe ni quiera qué está hablando. Entonces, ¿por qué nombran personajes de esos? Cuando hay gente capaz, con conocimiento de la educación, que se podría nombrar de ministros. Pero no hacen eso. No hacen eso. Porque están detrás de otras cosas, ¿cierto? Los programas de gobierno y las políticas públicas, como lo dijo el presidente Jacques Chirag, a los periodistas inoportunos que le preguntaron. Y los programas. Eso es para los bobos que creían en ellos. No cumplen nada. Aquí la educación con este señor, yo creo que va a fortalecer más la educación privada. Y observen, que ahí todos los ministros salen de las universidades de los Andes o de la Javeriana, o la del Rosario, pero sobre todo de los Andes, donde estudian los hijos de la oligarquía bogotana y... Sí, exacto. Pero hemos hablado en este momento del gobierno, en el asunto de la educación y del sindicato FECODE. Ahora hablemos del tercer elemento, el padre de familia. El que cree que la educación es necesaria, pero que cree que mandando a los hijos como mandándolos a un establo y no exigiendo la educación como debe ser para sus hijos, permite que le hagan lo que les place a los que gobiernan en el asunto de la educación. Sí, es que las asociaciones de padres de familia cumplen el papel, un papel importante, pero hay un cuento de que la educación empieza en la casa, en el hogar, sigue en la escuela, Colombia se prolonga en el cuartel y termina en la prisión, como diría el filósofo Michel Foucault, el filósofo francés Michel Foucault, es la cadena de disciplinización del sujeto. Hombre, ¿qué educación va a haber en los barrios populares donde la mayoría de las madres son madres solteras? Las madres son madres solteras. Y como dice el escritor Fernando González, Colombia, país de putas, paridoras y sicarios, y es que vayan los barrios populares para que vean que la mitad o el 60% de las niñas, entre 14 a 16 años, todas están embarazadas con su semillita. Y las semillitas, el liso fue el matón de la cuadra, ¿cierto? Que hace cuatro o cinco semillitas al mismo tiempo. ¿Qué educación va a tener familiar una muchacha de esas? No tiene papá, la mamá sale a rebuscarse la vida, ¿quién sabe cómo? Entonces, no hay presencia del Estado, porque es que el Estado no vuelca el presupuesto hacia el sector popular, sino a financiar las empresas, etc. Entonces, eso de la educación de los padres es un embeleco. Es más que todo para los sectores de clase media alta, que se educan en los colegios con padres jesuitas. De paso advierto, los jesuitas no educan, sino ricos. No educan, o ser venidera, ellos no tienen colegios de pobres. No educan, sino ricos. ¿Por qué? Porque Ignacio de Loyola pensaba que educando a los ricos podían tener un manejo religioso de las clases dirigentes en lucha contra el protestantismo. Entonces, esos sectores de clase media sí reciben cursos y seminarios de psicología y de manejo de conflictos, pero eso es el 10% de la población. Y el otro 90% qué, defiéndase como pueda. No creo que los padres jueguen ningún papel, porque los padres ni siquiera existen en los sectores populares. Eso es lo delicado que está sucediendo en la educación en Colombia, y hablando en el asunto de los padres, cuando el mismo padre no tuvo oportunidades, y es lo que estábamos hablando con el doctor Tobón, respecto a los barrios populares donde la gente deja de ir a la escuela y se toma de mano propia a hacer cualquier cosa para sobrevivir y no se da cuenta que vive en una sociedad que tiene que estar solucionando los problemas de todos, no en igualdad de condiciones, pero sí en equidad para todos los ciudadanos. Gracias. Gracias.